La Paz de Dios con cada uno de ustedes, mis hermanos y mis hermanas. Soy el Padre Elvin de los Santos Montero. Quiero compartir con ustedes el Evangelio. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. La generación de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José, y antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo y no quería difamarla, decidió repudiarla en privado. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo, José, hijo de David, no temas acoger a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por medio del profeta. Miren, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Manuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor, y acogió a su mujer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, mis hermanas, seguimos con el lema, oración y precaución. Seguimos avanzando en este tiempo de preparar el nacimiento de Jesús. Jesús que quiere nacer en el corazón de cada uno de nosotros, y hoy nos muestra con énfasis a la figura de José. José, que Dios le ha dicho, no temas acoger a María. José, que es humano, con normalidad, pues cuando su novia está embarazada, pues él es un hombre santo, es verdad, pero también es humano. Se cuestionó y quería repudiarla, quería llamar la atención en secreto. Un hombre respetuoso, un hombre que no busca el mal para nadie, pero estaba en su derecho. Sin embargo, el Señor le habló. Y le ha puesto claro. Y Dios le ha hablado, como también quiere hablarnos a nosotros, de que no tengamos temor de acoger a María en nuestra vida. Porque María es la madre del Salvador, la madre de Jesús, pero también la madre de cada uno de nosotros. Dios no tema acoger a María. ¿Y qué ha hecho José? José ha escuchado a Dios. Y hoy el Señor también nos invita a cada uno de nosotros, hermanos, a escuchar a Dios. Es verdad que vamos a tener preguntas. Es verdad que en el camino vamos a estar cuestionando. Porque somos humanos. Pero hoy el Señor nos invita a escuchar a Dios. Y nos invita a acoger a María Santísima, así como lo hizo José. De que José ha escuchado y, lo más importante, ha obedecido. Porque José es un hombre de Dios. José es un hombre justo. José es un hombre con temor de Dios que busca ser la voluntad de Dios. Y José entendió lo que Dios le transmitió. Y nosotros, ¿y nosotros somos capaces también de entender, tenemos la humildad de aprender a escuchar? Que ojalá el Señor hoy nos dé esta gracia que tuvo José de escuchar a Dios, de acoger a María y de obedecer a Dios. Señor, nos encomendamos hoy delante de ti y te pedimos que agudicen de escuchar. Ponga de nosotros a escuchar de José y deseo acoger a María y obedecer a Dios en nuestra vida. Amén. Mis hermanos, mis hermanas, compartan con sus contactos este evangelio. Y recuerden que bajo el manto de María Santísima cabemos todos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, familiares y amigos, y permanezca para siempre. Amén. Virgen María Santísima, pensada desde la eternidad, fuiste la vida misma. De amor y de humildad, eres el corazón de tu Hijo, que cuidaste sin dudar. Hoy eres mi madre y bajo tu manto quiero estar. En silencio te entregaste a ser a su voluntad. Oh, Señora y Madre mía, de ti me quiero abrazar. Me siento acompañado de tu presencia celestial. Hoy eres mi madre y bajo tu manto quiero estar. Eres mi madre, Virgen María Santísima. Eres mi madre, mi protección matenal. Eres mi madre, eres mi madre y bajo tu manto quiero estar. Virgen María Santísima. Virgen María Santísima, tu servicio y santidad, tu amor y tu entrega, a Jesús nos guiarán. Eres el corazón de su corazón, el consuelo de mi dolor. Hoy eres mi madre, hoy eres mi madre y bajo tu manto quiero estar. Eres mi madre, Virgen María Santísima. Eres mi madre, mi protección matenal. Eres mi madre, eres mi madre, eres mi madre y bajo tu manto quiero estar. Eres mi madre, Virgen María. Eres mi madre, proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi salvador. Bajo el manto de María Santísima cabemos todos. Bajo el manto de María Santísima. Ni leve. Ni ha. Ni ha. Ni ha. Sa'c out.